¡Ahora! 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 ¡Bueno partido del Raco! ¡Ahora! ¡Vamos, Alvaro! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Alvaro! ¡Mi comandante de la canción, ya que sucedió! ¡Eso es la fiesta de las casas de la noche! ¡Police es fuerte! ¡Police es fuerte! ¡Me interesa como la briga, sí señor! ¡Las paposas son los cifros, sí señor! ¡Eso es fuerte! ¡Que venga con sabor! ¡Eso es la cura! ¡Y nada de ponerte ni abandos ni abandos ni abandos ni abandos ni abandos ni abandos! ¡Eso es fuerte! ¡Ajá! ¡Eso es el que con sabor me dice! ¡Que venga con sabor a tu papi que dice! ¡Y nada de ponerte! ¡Eso es lo que rezaba! ¡Get Pepsi! ¡Y nada de ponerte! ¡Ahora! ¡Ahoras suuerdas! ¡Dame la linta! ¡Dame la linta! ¡Dame la linta! ¡Ahora! ¡Dame la taccia! ¡Ya! ¡Dame! Para tu abuelito, abuelito Vamos a gozar Que suena el peor Díganse por el agua de Cuba ¡Eso le confirma! Para el espejito de la ciudad de España ¡Vamos aquí! ¡Ajá! ¿Cómo le gustan las emociones a ellos? ¡Eso! 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 La banda de la vicendía Santa Cecilia ¡Vamos aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Mirá que salió! ¡Cámaras son de 5! ¡El canal de Sonny Terry! ¡A la montaña sí señores! ¡Vámonos a un paragreso! ¡Eso! ¡Echa la bolita para que te vayas a dormir! ¡Mirá que salió! ¡Antaña sí señores! ¡A la montaña sí director! ¡Vámonos a un paráså..! ¡Déjame la bolita para que te vayas a dormir! ¡Déjame la bolita para que te vayas a dormir! ¡Vámonos a dormir! ¡Vámonos a dormir! con agua, con uno o dos vamos gozando, y siempre toda la dimensión es cierta la manchita con su aguacán ahora con la perra con ese amor la perra vamos al agua ¡Vamos! Sigue, 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 sigue Lita San Cuesa Guatemala La Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza